Pastoral Educativa, un programa para todos. Cordial saludo para todos ustedes amigos de TeleSantiago. Reciban el saludo, la bendición especial de parte de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, pastor de esta iglesia particular de Tunja. Oramos por él, su familia, pidiendo al buen Dios para que les acompañe en estos días que Monseñor ha afrontado también los días de luto por la muerte de su apreciado hermano. Monseñor, el buen Dios lo sigue acompañando, asistiendo. Nos unimos también en el saludo de parte del reverendo padre Justiniano Barón Mongui, director de TeleSantiago, de todo su equipo de trabajo a nivel humano y técnico. Como siempre en estos espacios de la Pastoral Educativa, de nuestra Arquidiócesis de Tunja, el saludo muy especial a Coemacet, a su señora gerente, la profe Rosa Natalia. Queremos agradecer siempre por ese apoyo que nos brindan para los procesos de la Pastoral Educativa, de la educación religiosa escolar en la Arquidiócesis. Lo hemos recordado desde el primer día, siempre muy disponibles. Cuando otros nos cerraron las puertas en Coemacet, nos dijeron, padre, cuente con lo que necesite. Todo por el bienestar de nuestras comunidades educativas. El día de hoy queremos dar gracias al buen Dios porque nos permite compartir este espacio con una encantadora dama. Ya en algún momento hemos compartido con ella, hemos pedido auxilio para que nos dé acá una mano. Y pues quiero dar la bienvenida a la profe Doris Socorro Archila Arenas. Profe, bienvenida. Padre Luis Alberto, muchísimas gracias a toda la teleaudiencia. Un saludo muy caluroso, muy especial en esta tarde. Y profe Doris, estos días yo he venido hablando seriamente con las profesoras porque quienes nos han venido acompañando, todas se vienen de rojo. ¿Esto tiene que ver algo con la campaña electoral? Para nada, padre. Cero, cero campaña electoral. Campaña electoral sí a la vida, sí a la actitud bonita, sí a las cosas maravillosas y siempre a la buena energía. Mi profesor Doris, este es el espacio de los rectores, de los directivos docentes, de la arquidiócesis de Tunja y por eso la hemos invitado el día de hoy. Ya llegará el momento de compartir con usted. Tal vez hoy vamos a retomar un poco de esa experiencia personal muy bonita, ¿no? Ese testimonio de fe, de amor a la educación. A usted la molestamos mucho, ¿no? Cuando hemos tenido los encuentros con los docentes, personal administrativo del Colegio de Ciachoque, ya compartíamos, ¿no? Cuando ustedes tengan alguna dificultad en la vida, cuando tengan un problema difícil, no es necesario que se suban al tercer piso de la casa y se boten desde allá, ¿no? Hay otras maneras de solucionar y quienes conocen la historia de la profe Doris saben por qué lo decimos, ¿no? Es un testimonio de vida grandísimo. A nivel humano, a nivel educativo, sabemos lo que ha afrontado, sabemos lo que ha vivido y ese testimonio tan bonito. Por eso es que el buen Dios la siga acompañando en su recuperación, mi profe. Les siga conservando esa sonrisa y esas ganas de servir, que el buen Dios le siga dando esa pasión por educar. Mi profe Doris, hoy queremos hablar de un tema concreto. Azodí. ¿Qué es Azodí? Bueno, agradecerle, Padre Luis Alberto, por estos espacios para hablar de educación. Hablar de Azodí es hablar de educación. Azodí es la Asociación de Directivos Docentes de Boyacá. En esta asociación también están afiliados compañeros de los entes territoriales de Tunja, de Duitama y de Sogamoso. Ellos son entes territoriales no certificados, certificados, perdón, nosotros somos boyacáes no certificados. Entonces tenemos compañeros de las cuatro secretarías y pues que pertenecemos a Boyacá. Hacemos un trabajo juicioso de apoyar la gestión del directivo docente, coordinador del directivo docente, rector, apoyándoles su gestión como para que tengan bienestar, para que este estrés que nosotros como directivos manejamos a nivel de las instituciones, pues que sea llevadero, llevadero porque como siempre yo lo he dicho, la gestión del directivo docente es muy solitaria, muy solitaria. Allá cada uno en su institución mire cómo soluciona, mire cómo se las arregla y trate de tener un clima agradable, un ambiente armónico para que pues todo vaya de la mejor manera para el bien de los estudiantes. Y profe Doris, un poco de historia, ¿cómo nace Asodir? ¿Cuándo nace? Datos muy básicos. Bueno, Asodir nace creo que por la necesidad de compartir un espacio diferente a la institución. Entonces, rectores ven la necesidad de crear la asociación. La asociación ya tiene 39 años, 38 o 39 años, me disculpan la fecha. Y pues en ese tiempo salían a compartir, a pasear, y pues obviamente se hacía tertulia sobre el quehacer diario, sobre la práctica de las instituciones, pero a la par, pues disfrutaban, disfrutaban de momentos especiales. Y así fue como andando, 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 hasta que pues ya fue creciendo, fue creciendo. Y en este momento pues somos un apoyo para la Secretaría de Educación y pues obviamente para cada uno de los afiliados. Asodir es un estamento que vela porque los derechos de los niños, especialmente en la educación, pues sea realmente de calidad. Y esa es la búsqueda de todos los días de nosotros como Asociación Padre. Y profesores, ¿qué significa ser directivo docente en Boyacá? Nos ha mencionado, ¿no? Coordinadores, rectores. ¿Cuál es el rol del directivo docente en el contexto educativo? Bueno, pues el directivo docente del rector pues es sobre quien pesa todos los procesos, todas las gestiones de la institución, la gestión académica, la directiva, la administrativa y obviamente la más importante que es la de la comunidad, que es con quien tenemos que estar relacionándonos todo el tiempo. Con ellos creo que sin ningún proceso, sin el acompañamiento de la comunidad, pues obviamente no va a salir adelante. El compañero coordinador, el directivo docente coordinador, pues es casi esa mano derecha del rector. No todas las instituciones tienen coordinador, que sería lo ideal, sería dentro de ese esquema que se tiene para una institución educativa. El coordinador es clave porque es que él puede dedicarse a la misión que tenemos nosotros las instituciones, que es la misión educativa, la misión de formar, la misión de la parte académica, pero entonces hay instituciones que no los tienen porque no la dan por relación a alumno docente. Entonces, dependiendo el número de estudiantes, nos dan un directivo docente coordinador. Todas las instituciones tienen un rector, pero no todas las instituciones tienen coordinadores. Entonces, ese es un funcionario que realmente le hace falta a las instituciones, porque es el apoyo permanente para el rector, es con quien se coordinan todos los procesos para que fluya realmente la educación en una institución educativa. Entonces, esos somos nosotros, los rectores y los coordinadores. Listo, mi profe Doris. Actualmente, ¿cuántos rectores, cuántos coordinadores hacen parte de ASODIT? Bien. En ASODIT, en este momento, tenemos 274 directivos docentes, de los cuales 80 son coordinadores y el resto son rectores. Y pues tratamos de hacer el trabajo de la mejor manera, pero apoyamos. Yo estoy segura que la mayoría, los 254 rectores de Boyacá, del ente territorial Boyacá, estoy segura que siguen nuestros pasos, siguen nuestros procesos, siguen todas nuestras orientaciones y así no estén afiliados a nosotros, pero sé que ellos son pendientes a cada una de las recomendaciones que les hacemos a nuestros directivos docentes. Y pues eso nos hace sentir orgullosos porque sabemos que somos una parte fundamental para todos los procesos de la Secretaría de Educación de Boyacá, obviamente de Tunja, de Itama y de Sogamosa. Cuando se habla de ASODIT, se habla de una asociación, ¿une a rectores, estrictamente hablando del sector público? ¿O también del sector privado? Así es, es sector público. Nosotros estamos unidos con el sector público pues porque nosotros también buscamos el bienestar de los directivos y tratamos de pedir cosas a nuestro jefe, a nuestro patrón, al gobernador, y tratamos de hacer solicitudes respetuosas para mejorar nuestra labor. Entonces, casi siempre lo privado no va como con esas políticas, como con esas ideas, por eso pues solamente pertenecen del sector público. Listo, mi profesor. ¿ASODIT tiene una sede central aquí en Tunja? ¿Dónde está ubicada? Sí, ASODIT tiene oficina propia. Nosotros estamos en el Centro Comercial Villa La Real por la carrera novena. Allá tenemos dos locales y pues ahí atendemos a nuestros compañeros. También tratamos de... Tenemos una oficina acomodada para las necesidades de los compañeros cuando vienen de lejos porque a veces pues hay que hacer un documento, hay que imprimir algún archivo. Ese es un apoyo que nosotros brindamos allá a los compañeros. Listo, mi profesor. Y se lo he preguntado por qué en estos días en Tunja hay controversia, hay alegría. Bueno, es un ambiente un poco complejo. En cuanto al tema de las medidas de transporte que se han venido tomando por parte de la Alcaldía Municipal, el tema del pico y placa todo el día. Y escuchándolos a ustedes, los docentes, uno diría, ¿pero qué tiene que ver ahí? No, igual eso es para todos. Todos tenemos que ir a trabajar. Son muchos factores. Pero directamente ustedes se ven afectados, ¿no? Muchos de ustedes quienes trabajan aquí en Tunja viven la gran mayoría de los docentes que trabajan en los pueblos circunvecinos a la ciudad. ¿Eso a ustedes los afecta, no los afecta? Sí, sí, padre. Ese decreto 073 que el señor alcalde dentro de su autonomía y obviamente dentro de la organización de movilidad que a él le corresponde ha expedido, pues nos afecta bastante. Nosotros, la mayoría, por no decirlo, todos los municipios aledaños a Tunja, a la ciudad de Tunja, incluso Moniquirá, Duitama, Paipa, todos, todos los municipios aledaños, en su gran mayoría los docentes, los directivos docentes y administrativos tienen residencia acá en Tunja. Entonces, nos implica movernos fuera de la ciudad dos veces, salir de la ciudad e ingresar a la ciudad. En las mañanas estamos entre, yo me imagino que la gran mayoría de compañeros salen entre las 5 y 7 de la mañana a su lugar de trabajo y el regreso es después de las 2, 3 de la tarde. Eso nos tiene un poquito como con intriga, nos tiene como en esa expectativa de saber qué va a pasar con nosotros porque nosotros también trabajamos en la parte rural a donde no llega transporte. No hay transporte público y pues generalmente los carros de los docentes son quienes movilizan a los compañeros. Estamos en esa tarea de, ya le escribimos al señor alcalde, esperamos que el señor alcalde nos escuche y pueda ayudarnos con esa exoneración para podernos movilizar. Nosotros creo que como docentes seremos respetuosos, seremos muy responsables para poder acatar la norma pero que nos permitan ir a nuestros sitios de trabajo y regresar a nuestros lugares donde vivimos. Indudablemente, son temas afines a la educación, temas afines al quehacer de ustedes porque pueden agilizar o por el contrario obstaculizar su quehacer cotidiano. Uno no pensaría en eso y al fin y al cabo uno dice esos rectores tienen harta plata pues que compren 7 carros a la semana. No, con dos bastaría, no habría tanto problema. Pero no es un tema de comprar más carros, creo que precisamente las disposiciones que toman nuestros mandatarios van orientados a ese tema de tener un poco más de tranquilidad. Tunja, lastimosamente no tiene tantas vías, tantas arterias que nos den esa posibilidad de descongestionar y pues para bien o para malo cada día, cada cristiano tiene ya su carro. Familias que tienen 3, 4 vehículos, es bien, bien complejo el tema, pero pedimos al buen Dios que como usted lo ha planteado, profe Doris, estas medidas que toman en favor de los docentes y si es en favor de los docentes, es en favor de las comunidades educativas del departamento de Boyacá, pues que los mandatarios, quienes son los responsables, puedan ayudarles. Mi profe, hay temas transversales. Colombia está viviendo un momento fuerte, a nivel ético, estrictamente hablando. Yo aquí no quisiera hacer un discurso, una prédica sobre el famoso tema de la legalización, del aborto, despenalización, el tema de las 24 semanas, pero indudablemente es un tema que involucra al quiescer educativo, ustedes como directivos docentes. Esas medidas, profe, hablando concretamente del tema de educación sexual en los colegios, ustedes como ASODIP, como Asociación de Directivos Docentes de Boyacá, ¿comparten esas medidas o ustedes mejor se mantienen al margen? Concretamente hablando del plano educativo. Bueno, pues nosotros como ASODIP realmente pronunciarnos frente al tema, no lo hemos hecho. Y pues uno ha vivido en las comunidades con jóvenes por situaciones pues muy dolorosas, muy difíciles y eso pues genera como impotencia a uno como directivo docente no saber qué hacer. Estas medidas si no son bien reguladas, si realmente no, el Estado no las hace con unas directrices claras y puntuales, por eso es que se generan como esos desórdenes sociales en el sentido de que si ya en alguna oportunidad se habían dicho tres aspectos en cuanto a la toma de esa decisión de no al aborto, de poderlo legalizar. Pues era simplemente oficializar eso, reglamentarlo, pero ya ahorita llevarlo a esos tiempos creo que yo lo hablo desde mi punto de vista personal. No lo hablo como ASODIP, lo hablo como ser humano que soy, que me pongo en los pies de las personas, de las mujeres que sufren esos dolores, que sufren esas tristezas, que sufren esos momentos, que sufren esas realidades que existen y que muy seguramente nadie las conoce. Pero es preocupante, es preocupante porque ya nosotros conociendo muchísimas, muchísimas situaciones que son complicadas, son complejas, pues con esta puerta que se ha abierto pues no sabemos, realmente es que hemos estado tan asustados, como tan preocupados, que no nos ha quedado tiempo de qué va a suceder. Toco el tema a mi profe Doris, ¿por qué? Primero, porque pues conozco de sus calidades humanas, compartimos un camino de fe, de eso no queremos hablar en este espacio, esto no es para hacer catequesis, no es para hacer religión, pero es un espacio netamente educativo y ustedes como directivos docentes, como usted lo menciona, conocen profundamente las realidades de esas comunidades educativas que tienen ciertos privilegios, ciertas ventajas de esos niños que pueden llegar todos los días tranquilitos al colegio, acompañados por una familia, pero también conocen las realidades de esas niñas y niños que viven en situaciones de desventaja social, conocen profundamente tantos abusos que hay, los afrontan a nivel legal, cuántas batallas tienen que dar ustedes, como usted dice, muchas batallas solitarias, un desgaste terrible, por eso la salud mental de nuestros docentes es un tema y una tarea pendiente que el mismo gobierno debería dedicarle muchísima atención porque es bien, bien preocupante, pero ¿cuál es el tema, profe? Cuando se habla de educación sexual, estos días sin entrar en moralismos, en situaciones por ese estilo, es preocupante, ¿no? El problema se resuelve con este tipo de leyes, además de que, bueno, quienes conocen bien el contexto dicen que es una vergüenza total, ¿no? Estos días es interesante escuchar los testimonios de colombianos, colombianas, que nacieron de cinco meses y medio, seis mesesitos, bueno, es todo un contexto muy, muy, muy complejo, pero que salen también a decir, bueno, aquí hay que prestarle atención, esto es una vergüenza, es un crimen, pero yendo concretamente al tema educativo, estamos viviendo un polarismo en Colombia, Una polarización, perdón, izquierda, derecha, progresistas, retrógrados, quienes somos de, pertenecemos a este camino cristiano católico, nos dicen que somos del viejo mundo, que no nos hemos actualizado, ciertamente en muchos aspectos, pero desde el plano educativo, la educación sexual, el tema se resuelve llevando dispensadores de preservativos a los colegios, se resuelve creando todo este caos a través de las redes, ¿cómo afrontar el tema desde la educación sexual, profe? Sí, yo digo que no tantas cátedras a nivel de las instituciones, a nivel del aula, porque cada vez que hay un problema social, entonces generemos, creemos e implementemos una cátedra, que eso desde la escuela se resuelve, la escuela no lo va a resolver, entonces la educación sexual es algo que desde la misma familia, desde el mismo hogar, se debe dar, nosotros simplemente dentro del aula de clases hacemos pinceladas y muy seguramente fortalecemos, obviamente, muchos de esos procesos de formación en los jóvenes, en los niños, pero no lo resuelve la educación, es un tema que si el Estado no le pone cuidado a esas comunidades, a esas familias que están desprotegidas, que no tienen un empleo, que su salud realmente no está atendida eficientemente, que muy seguramente tienen tantas, tantas dificultades que pues cualquier cosa que haga la institución no va a ser suficiente, en educación yo siempre he dicho que siempre, siempre habrá cosas por mejorar y nunca lo que se haga es suficiente, entonces creo que eso no se resuelve, que claro, uno atiende a las directrices del ministerio, a directrices a nivel nacional, pero ya estamos convencidos que no es suficiente porque está desprotegida el hogar, está desprotegida la calle, la calle les está dando muchísimas, muchos caminos incorrectos para los jóvenes, para los niños y pues desafortunadamente en el aula de clases se nos sale de las manos atender eso, los padres de familia hoy trabajan algunos por buscar ese sustento para su familia, para sus hijos y pues desprotegen a sus hijos, descuidan a sus hijos, se les olvida ese rol de padres de familia por estar buscando eso que necesitan para sus hijos, entonces creo que no es del todo, no es del todo que desde la educación sexual se puedan solucionar estos temas. Y es un tema bien complejo porque lo mencionábamos, hablar de educación sexual es un tema muy hermoso, pero es un tema que no se puede reducir al sexo, la sexualidad implica muchas más dimensiones, el saludo, el abrazo, el reconocer al otro, el respetarlo, tantos factores del humano, el reconocer la misma corporeidad, dar gracias por lo que soy y sin lugar a dudas hoy en día hay mucha manipulación, no se lo menciona, en otros momentos instituciones como la familia gozaban de un prestigio altísimo, hoy en día la misma familia está en una decadencia terrible, nosotros conocemos algo de comunidades, todos los días estamos en contacto con comunidades, desde el quehacer concretamente pastoral, desde el quehacer educativo y es fuerte, no profe, ese tema, ver como a raíz de estas mismas situaciones, muchachos que se le enfrentan a sus padres de familia llamándolos retrógrados, que no están a la vanguardia, se mencionaba, mire profe, un dato bien interesante, cuando dieron la noticia de la aprobación de este evento, de esta ley, era interesante, mire, mañana van a empezar a decir en los medios, Colombia es un país que está a la vanguardia, ya está, se puede equiparar a Europa, países a la vanguardia, hablan de, curiosamente, no hablan de a la vanguardia en derechos humanos, en derechos de la mujer, no sé dónde dejaron los derechos del niño, pero no mencionan otros muchos elementos, en las famosas sociedades europeas, no es muy triste, en algunos contextos, yo hablo personalmente de la experiencia por este periodo de cuaresma que se hace la bendición de algunos hogares, encontrar hombres y mujeres en estado de ancianidad, sin hijos, sin una familia, dedicaron su juventud a hacer mucho dinero, a amasar capital, cuando quisieron tener hijos ya no pudieron, entonces son temas muy, muy complejos, que van muy de la mano con la educación, entonces es muy interesante el tema, muy complejo en realidad, y pues le pedimos al buen Dios que a ustedes como directivos docentes les dé la gracia de orientar, compartimos la pasión por educar, Dori, socorro Archila, ¿qué es educar? Dios, educar es todo, yo pienso que es siempre compartir con ese ser humano, entenderlo, educar no es simplemente instruirlo, darle conocimientos, sino acompañarlo en todas las dificultades y darle esas herramientas para que en la vida salga adelante, educar es enseñarles buenos hábitos a esos estudiantes, a las personas, porque es que nosotros hasta que morimos aprendemos, todos los días creo que aprendemos algo, y educar es en todo momento, a todo instante, y por eso se dice que con el ejemplo se educa, y es muy cierto, es muy cierto, no puedo estar pidiéndole a un joven o pidiéndole a una persona que esté conmigo, de que dé algo diferente a lo que yo soy, porque tiene que hacer lo que yo quiera, porque pues eso es lo que hace que a veces las convivencias sean un poquito pesadas, un poco mortificables, entonces, por eso yo sí digo, en todo momento se educa, y educar es una palabra grandísima, y no solamente los docentes educamos, creo que toda una sociedad, todas las personas en cualquier entorno que nos encontremos, educamos a las personas que estén a nuestro lado. Mi profe Luis Socorro, estamos viviendo un momento muy complejo en nuestra patria, por una parte el tema político con todos sus matices, con toda la situación que estamos viendo, por otra parte toda esta situación a nivel ético, a nivel religioso, a nivel moral, el tema del aborto, muchísimas situaciones, la situación social que estamos viviendo, el tema del costo de vida, la inflación, es preocupantísimo, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir buenos resultados académicos cuando nuestros niños llegan con hambre a los colegios, cuando no tienen con qué alimentar ese cerebro que está aprendiendo? Es un tema verdaderamente complejo, ¿no? Pero desde todo ese marco, desde todo ese contexto, mi profe Doris, yo sé que usted es una mujer de fe, una mujer de esperanza, un mensaje para todos sus colegas, para sus docentes, concretamente allí en su institución educativa, pero para todos los que comparten con usted la pasión por educar. Bueno, para todos los integrantes de una comunidad educativa, en cualquier contexto que se encuentren acá en Boyacá, yo simplemente los invito a que hagamos las cosas de corazón, que hagamos las cosas con todo el cariño y el amor por esos jóvenes que se están formando, por esos estudiantes que están ahí en las aulas, que muy seguramente todo lo que nosotros hagamos por ello en algún momento, en algún momento se va a ver recompensado y que cuando uno hace las cosas con cariño, con amor, con entrega, con dedicación, pues no es pesado, ninguna labor que se haga de esa manera es pesada y muy seguramente está muy bien recompensada. Los jóvenes siempre esperan de nosotros lo mejor y creo que lo que mínimo podemos hacer por ellos es darles lo mejor. Agradecemos Profesor y Socorro su tiempo, sus esfuerzos por estar aquí compartiendo con nosotros, usted es mujer, es mamá, es esposa, desde ese contexto, además es una mujer muy espiritual, una mujer de fe, yo sé que comparte como mujer de fe las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, nosotros como cristianos católicos siempre exaltaremos la sonrisa de los niños, de la inocencia de los niños, de la sonrisa de esa vida que crece, el buen Dios saca la avanzas para su gloria, los que estamos aquí compartiendo este escenario, Doris Socorro, Luis Alberto, por allá está el Roland, quien colabora también aquí, ya se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama ese muchacho? Julián, el mismo Diego que está detrás de cámaras, estamos aquí porque algún día nuestra mamá le dijo sí a la vida, con las limitaciones propias de su momento histórico, con tantas situaciones y por eso agradecemos, pedimos al buen Dios que nos siga acompañando, que nos dé la gracia de defender siempre la vida en todos sus momentos, ese es el mensaje del Evangelio, eso es lo que predicamos, lo que nos enseñó el Señor Jesús, como usted lo mencionaba a profedores, hay muchas situaciones complejas, hay situaciones verdaderamente dramáticas, pero pedimos al buen Dios que ustedes como educadores puedan formar humanidad y el mensaje del Evangelio es eso, ayudar a crear condiciones de vida dignas para todos, un último tema, profedores, hoy en día se habla mucho de individualizar la educación, de personalizar la educación, ¿usted tiene algún dato de cuántos niños pueden estar en un aula de clase en Colombia, en el sector público? Lo hablo por Boyacá, conozco la relación alumno-docente en Boyacá y pues es realmente un poco complicada, difícil, porque son 42 estudiantes en aula, 42 estudiantes, no se imaginan ustedes la herencia que nos ha dejado esta pandemia, los chicos llegaron ávidos de conocer muchísimas cosas de esos dos años que se perdieron y entonces es una inquietud, es un desasosiego, ha sido, nosotros llevamos tres semanas con estos chicos y no ha sido fácil, no ha sido fácil porque ellos realmente necesitan como compartir y esa cantidad de estudiantes en aula, en la gran mayoría de instituciones educativas que son con una cobertura amplia en la matrícula, pues 42 estudiantes en aula es un poquito duro para los docentes que les toca estar ahí al frente orientando y acompañando ese proceso de pedagogía. Educar es un encuentro cotidiano, muy complejo, ¿no? Allí en la parroquia desde la catequesis estamos tratando de que nuestros catequistas tengan siete al máximo diez, doce niños jóvenes acompañándolos en los sacramentos, en la preparación y es verdaderamente difícil y quienes hemos sido educadores de manera especial en contextos de escuela nueva, en las veredas, vemos que es imposible. La teoría es muy bonita, ¿no? Es preocupante y es triste ver cómo muchos jóvenes que se forman en las licenciaturas están, si bien, subiendo sus hojas de vida, sus perfiles al sistema maestro esperando una oportunidad para trabajar. Son muchísimos los factores seguiremos hablando, seguiremos invitando a la profe Doris porque el tiempo ya se va acabando aquí, pero ese tema es preocupante, ¿no? Cómo hablar de una personalización de la educación cuando cada niño es una historia particular, cuando tenemos problemas de déficit de atención, hiperactividad, niños introversos, discalculía, disgrafía, dislexia, disortografía. Es bonito, ¿no? Las políticas que nos plantean. Estamos en un momento de una situación electoral, sería interesante tocar esos temas con los candidatos, ¿no? Que hablan muy bonito, pero que seguramente esas relaciones no las tienen. ¿Cómo hace un docente con 42? 42 niños en un aula, y aulitas pequeñitas, sin tecnología. No sé, ¿no? Es fácil hablar, es fácil que no estamos criticando, pero aquí en Boyacá hay mucho talento, hay mucho amor por educar, no sé si faltan oportunidades. Esperemos que por ahora les resuelvan lo del tráfico para que no lleguen tarde al colegio, profe. Muchísimas gracias, mi profe, usted es una mujer de fe. Estamos en la pastoral educativa, nos puede regalar una Ave María, nuestra madre del cielo para concluir ese momento. Claro que sí, padre, muchísimas gracias por este espacio, por este momento que le da no solamente a Doris Archila, sino a la educación del departamento, a Zodif, y a Mamita María, por quien siempre doy gracias por su santísima intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. A nuestras madres de familia, que el buen Dios las bendiga por algún día decir sí a la vida, a ellas que convirtieron sus vientres en jardines de la creación y no en sepulcros de maldición, que el buen Dios las acompaña, las asista siempre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pastoral Educativa, un programa para todos.